hola qué tal amigos estamos en un nuevo vídeo para traerles a ustedes algo muy fácil de aprender que son las escalas mayores de una forma muy fácil y sencilla vamos entonces al vídeo ok entonces como les dije vamos a estar aquí aprendiendo escalas mayores de forma muy fácil solamente es aprendernos un patrón un patrón de movimiento en nuestra mano derecha y ya aprendido ese patrón y ahí podemos sacar el resto de escalas bien vamos a aprender entonces la escala do re mi fa sol la y si mayores bien entonces vamos a comenzar para eso vamos a comenzar ubicando el dedo número 2 en el espacio 3 o traste 3 en la quinta cuerda bien y el dedo 4 en el espacio número 5 en la cuerda 5 bien estamos aquí entonces vamos a tocar do re do dedo 2 re dedo 4 quinta cuerda espacios 3 y 5 bien eso sería do do y re ahora vamos a hacer mi fa sol entonces dice así do re mi dedo 1 cuerda 4 fa si dedo 2 en la cuerda 4 igual y sol en la misma cuerda o sea que quedaría do re quinta cuerda mi fa sol cuarta cuerda recuerden que mi arranca arrancaría en el espacio número 2 mi fa sol después vamos a terminar con la si y do en la tercera cuerda entonces la si nos saltamos este dedo y do la si y do bien entonces dice así do re mi fa sol la si y do y nos devolvemos do si la sol fa mi do re do aprendiéndonos la escala de do mayor podemos sacar todas las demás porque solamente es empezar a contar estamos aquí en tercer espacio en do mayor cierto aquí entonces vamos a decir do esto es do vamos a avanzar estoy aquí estoy aquí voy a brincar un espacio y voy al espacio número 5 que eso sería re escala de do escala de re y hago el mismo patrón es igual a do solamente que cambian los espacios estoy en re bien ahora voy a avanzar otros dos espacios y pasaría a mi aquí estaría en mi y hago el mismo patrón mi Fa voy avanzar más un espacio para fa y aquí hago el mismo patrón Fa sol entonces el sol voy a pasar a la cuerda seis y hago el mismo patrón el mismo patrón de do pero entonces en cuerda 6 bien aquí arranco lo mismo sol la avanzó dos espacios voy al espacio 5 eso sería la y terminamos en sí aquí bien y ahí es ahí tenemos las escalas mayores lo importante es que nos aprendamos el patrón el patrón de movimiento para hacer estas escalas y obviamente también saber que cada dos espacios voy avanzando una nota un tono entonces estoy en do, aquí arranco en do, aquí arranco re, mi, fa, sexta cuerda aquí, sol, la y si y ahí hago el patrón de movimiento para sacar las escalas mayores bien eso ha sido todo por hoy espero que les sirva igual las escalas nos sirven para sacar cualquier tipo de canción cualquier melodía y ahí están para practicarlas cualquier pregunta inquietud pues estamos para responder la sugerencia esperamos que nos apoyen con la suscripción al canal y darle me gusta si le parece interesante el vídeo y compartirlo para que muchas otras personas también conozcan y aprendan a tocar este estas escalas mayores hasta una próxima oportunidad esto probablemente no así que sólo vad no tra un ¡Gracias!